Así es, muy buenos días. Realmente creo que vamos a tener una noche, si bien es cierto, fría, cálida por la presencia del público de nuestra ciudad. La Orquesta Sinfónica de Salta actúa hoy a horas 20.30 en el Salón de Usos Múltiples, Salón de Actos de la Escuela Técnica 3131 Juana Azurduy de esta ciudad. Mi agradecimiento para las autoridades de este establecimiento educativo tan importante del medio por haberme cedido sus instalaciones y por colaborar con la presentación de la Sinfónica. Recuerden a todos los amigos de nuestra ciudad que la entrada es totalmente libre y gratuita a las 20.30, además hay ambiente calefaccionado. Esto lo presenta, por supuesto, la Escuela Juana Azurduy y el ciclo 2016 Cultura en manos del pueblo y es parte de los actos celebratorios del Bicentenario de la Independencia Nacional. Muchísimas gracias.